Bueno, Yvette, y a estos dos hombres los arrestaron no por robar golosinas, sino por robar gasolina en una estación de servicio. Vamos con Gina Romero que nos cuenta el modus operandi que empleaban estos ladrones. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Un detective de Miami-Dade observó que dos hombres estaban colocando gasolina por más de 10 minutos y al detenerlos observó que dentro de su camioneta existía un tanque de 250 galones. Estos dos sujetos fueron arrestados después que las autoridades los siguieran por varias horas mientras compraban gasolina con tarjetas fraudulentas. Wilmany Martínez y su cómplice Yaciel Zavalo fueron arrestados después que llenaran un tanque con 250 galones de combustible. Algunos pescadores que compran gasolina y la llevan en un tanque para su bote afirmaron que este delito es muy peligroso porque el vehículo en el que transportan el líquido puede llegar a estallar. Bueno, veo que ustedes llevan gasolina en un tanque. ¿Esto es peligroso? Sí es peligroso, pero imagínate que en la marina sale la gasolina mucho más cara y entonces siempre uno trata de librar un poquito. ¿De economizar? De economizar un poquito. Martínez, de 26 años, y Zavalo, de 22, según su orden de arresto, se encontraron en la estación de Racetrack cuando llenaron el tanque de gasolina de una camioneta por más de 10 minutos, la cual solo tiene una capacidad de 35 galones. Esta situación alertó a un detective encubierto que al detenerlos también encontró en sus billeteras tarjetas de regalo fraudulentas. Es un peligro. La gente lo sabe que es un peligro grande. Imagínate tú. La gente busca en él las siguientes veces y yo mismo sé lo que lo provoca. Está mal hecho. Y hay que condenarlo, imagínate. Los detectives informaron que después de visitar esta estación localizada en la 111 avenida y la 184 calle del suroeste de Miami-Dade, se dirigieron a otra en la 40 calle y la 81 avenida, donde la bomba no funcionaba. Martínez ya había sido arrestado por asalto a mano armada. Y los dos sujetos se encuentran libres bajo fianza. Para América Noticias, les informó Gina Romero.